Mírami Mírami Me han mandado para que os enseñe una cosa de esas que mola muchísimo Yo no tengo ningún interés en abrirlo solo porque me lo han mandado para que os lo enseñe a ver si vais a pensar que lo abro todo Pues es iba a decir exactamente lo que parece pero en pequeñito Es un drone de Unixwing de Star Wars Os lo voy a enseñar Bueno la primera sorpresa nada más abrirlo te viene aquí con cómo desprecintarlo, importante y el número de serie y las instrucciones Pero es que mirad la caja Que pasada Por favor Si es así la caja como se ha pagado de dentro Y ya está Y ya está Que guay ¿no? 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 Bueno Bueno Voy a enseñaros más cosas porque el mando también mola un montonazo A ver si lo sé sacar de aquí Así A dormir Bueno Y además os comento porque no es sólo un droide que lo vuelas y ya está Es que es un droide de batalla O sea un droide Un drone Ya estoy ahí pensando todo el rato en Star Wars Y Entonces Hay varios modelos Y si tienes la suerte de tener un amigo que también tiene otro Te puedes disparar con él Mira, os lo voy a enseñar Os voy a enseñar Es que es una maravilla Por favor A ver si lo se abre Mira, este es el mando Es casi tan alucinante como el propio cacharrón Que majo Es muy majo También tiene música Hace los ruidos Hace ruido El droide Y el mando O sea el droide El dron Voy a estar así todo el vídeo Cada vez que diga droide quiero decir dron ¿vale? Y eso pues aquí tenéis el mando Con esto se controla Y bueno pues aquí puedes seleccionar música cuando no está conectado y tal Pero lo que... bueno Para poner el móvil también Que guay Para poner cascos Y lo que os decía que es un dron de batalla Entonces aquí tienes tus tres vidas Y lo que es el... El dron en cuestión Tiene aquí unos sensores Y unos emisores Entonces tú vas volando y haciendo tus... Que puedes hacer flips y de todo Es alucinante Y los otros drones de esta misma serie Te pueden disparar O sea es... Batallas espaciales De verdad Es maravilloso Os lo voy a enseñar una vez más Que es que esto... Voy a poner la música que no te gusta para enseñar Ostia... Demasiadas músicas a la vez Como suena... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!